¡MÚSICA! ¡MÚSICA! Creo que ya te lo dije, ¿no? Que nos íbamos a ver. Yo también me alegro mucho de estar aquí sentada. Me dirás, me dirás. Anda que no se alegran en su falla. Bueno, cuéntanos, ¿de qué falla eres? Frey J. Rodríguez, pintor cortina. Che, che, la falla de los playbacks y del teatro. No digo más. Me está diciendo mi compañera algo diciendo, es verdad, la falla de los playbacks y del teatro. Hay que decirlo, más ganadores de este año de teatro en todos los aspectos. Yo también. ¿Qué voy a decir? Fue una de las ganas nodradas. Bueno, cuéntanos, ¿sector y agrupación? Agrupación creo coberta y sector creo coberta. Sí, te lo sabes bien, ¿no? Sí, era un poquito complicada. Sí, es verdad, es muy complicado, muy complicado. Además, hace poquito visteis en la tele el concurso de playbacks que hizo su falla también. Sí. ¿Y cómo estabas de nerviosa para elegir la falla mayor? Ya, la verdad es que sí, porque una de ellas era una amiga mía, entonces estaba un poquito nerviosa. Te vi muy nerviosa, ¿eh? Sí. Hay que decirlo, hay que decir que... Estaba más nerviosa por la entrega de premios que porque había payasos y yo... Ah, no te veas muy bien con los payasos. Pues nuestra compañera hizo de payaso en un playback. Madre mía, ¡ah, sí! ¿Ya te acuerdas de qué payasos? Sí, sí. Vale, pues, es uno de los payasos. Te lo digo porque si no lleva bien lo de los payasos... Vamos, mal. Madre mía, yo también he disfrazado, yo también he salido de payasos en un playback. O sea que... Uf, qué mal. Lo dejamos, no lo dejamos, no lo dejamos, no lo dejamos, no lo dejamos. Bueno, ¿cuántos años eres fallera? Los que tengo, 25. ¿Siempre de la misma falla? Siempre de Freijota. ¿Siempre, siempre, siempre de Freijota? Siempre, siempre. Maraviosa falla, ¿no? Sí. Más llevas los mismos años de fallera que tu presidente de presidente. Exacto. Empezó en el 93 y yo nací en el 93. Vamos, que llevas toda la vida con el mismo presidente. Con el mismo presidente. ¿Tú no puedes decir que has conocido a otro? No. Solo a Alfredo, sí. Muy contenta de él. Muy grande a Alfredo y enhorabuena por esos 25 años, la verdad. Sabes que te dieron muchísimo cariño en la casa. Hay que decir que ya sabes que el cariño que tengo ya, Freijota... Ya. Creo que es una cosa mutua, es una cosa mutua, ¿eh? Bueno, trajes, ¿y quién te los ha hecho? Tengo siete trajes. Siete trajes. Y me los ha hecho mi tía María José y una particular que se llama Amelia. ¿Qué me suena la mía Amelia? Por cierto, saluditos de Quique. ¿Bien? ¿Los trajes bien? Sí, muy bien, encantada, de verdad. Por nada, mándales un saludo a tus indumentaristas. Bueno, un saludo, muchísimas gracias por haber sido partícipes de este sueño. Maravilloso. ¿Quién te peina y qué te maquilla? Me peina Marta Ramos y me suelo maquillar yo, menos en los actos que estoy así más nerviosa, como en la acta de la preselección, que me maquilla ella también. Madre mía, ¿y bien? Muy bien, muy contenta. ¿Solo estáis tú y otra compañera? Sí, ahora sí, estamos las dos. Yo y Marta. Marta, que la tenemos, que se nos ha ido ya, que se nos la han llevado. Mejor, porque... Si no estaría nerviosa, ¿verdad? Sí. Además, muy bien, ¿no? Una maravillosa maquilladora y peluquera, ¿no? Muy contenta, sí. Fotógrafo oficial, ¿quién te ha hecho las fotos? Pues me ha hecho las fotos pardo. ¿Y qué tal pardo? Pues la verdad es que estoy muy encantada con él, tanto con él como con su familia. Son unas personas muy atentas, muy trabajadoras y ha sido todo un acierto contar con él este año. ¿Son del barrio, son de la Crocoberta? Son de Malilla, pero yo había oído hablar muy bien de él y la verdad es que fue un acierto confiar en él porque tanto mis fotos oficiales como las de la ofrenda han sido espectaculares. Lo estoy eternamente agradecido, sí. Pues nada, desde aquí un saludo muy grande y a seguir trabajando tan duro como seguimos trabajando, ¿no? Cada uno con sus cosas y el que en este caso con la fotografía, que es una maravilla, ¿eh? Exacto. Hay que continuar. Bueno, define en tres palabras tu reinado como fallera mayor. Ilusión, magia e impredecible. ¿Por qué impredecible? Fíjate, me has dejado a mí un poco así de... Porque nunca llegué a imaginar que mi hermana fuera la que me diera el reinado, jamás. O sea, si me lo llegan a decir hace tres años, nunca lo hubiera imaginado. Y tampoco hubiera imaginado nunca que en mi año de fallera mayor me habrían dado un sharaway. ¡Qué bonito! Sí, la verdad es que sí. Y tampoco habría imaginado una ofrenda tan espectacular como tuve gracias a mi padre. ¡Qué bonito también! Porque me hizo una buena carroza, me hizo un templete. Pedazo de carroza, ya me estoy acordando, sí, sí. Vaya que sí. Y estoy muy orgullosa de él. Además lo estuvimos comentando. Fíjate, estuvimos comentando tu carroza hace relativamente hace semanas, hace poquitas semanas. Pues todo manos de él, o sea, todo la ha hecho él. Pues muy bonita, ¿eh? Sí. La verdad es que tiene unas manos estupendas, ¿eh? Que siga trabajando así, que es una maravilla, ¿eh? Te lo digo. Bueno, dime si te han dado algún consejo para la preselección. Aquí la pregunta del millón, porque tú has tenido chicas en la corte, o sea que... Aparte de chicas en la corte, lo más cercano que he tenido es mi hermana preseleccionada. Por eso, por eso. Entonces, la que más consejos me ha dado ha sido ella. Me ha dicho que esté tranquila, que sea yo misma en todo momento, que nada me impida dejar de soñar, que disfrute del momento, que disfrute de cada acto y que me abra mis compañeras y que sea como soy. Pues nada, nada. De aquí un saludo muy grande. También, por cierto, me ha dicho Johnny que un saludo. Que se me olvidaba decírtelo. Es que si me estaba yendo, si me estaba yendo la pinza. Ay, mi Johnny, mi Johnny. Ay, tú Johnny, tú, Gina. Los disgustos y las maravillas que te hace, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Así que a los disgustos me refiero que como el tema de los playback y tal y veces que… No, pero estábamos muy encantados con él, sí. Pues te lo digo que me ha dicho que… Además me lo dijo hace ya un par de semanas. Si saliera, mándale un saludo de mi parte. O sea, ¿cómo le gusta meterse en tu… Ay, yo, como son amigos, pues… En la primera entrevista que me hicisteis también lo metimos al Johnny. Es que siempre está ahí. Johnny, si no sale… Siempre está. Es que no es frijota. Tú entiéndelo, tú entiéndelo. El purpurino, sí. Que el purpurino tiene que salir, madre mía, el purpurino. Madre mía, es la que liamos. El primer año que lo llevamos así. Bueno, vamos a dejar la de la purpurina un poquito al lado. Y dime tres grandes fiestas de la comunidad valenciana. A ver que te sepas. El 9 de octubre, la festa agrosa, que es el corpus, y los moros y cristianos. Y los moros y cristianos, no me lo ha dicho mucha gente. Me gusta, me gusta. Es la segunda que me lo dice. Es que mi madre me llama reina mora. Yo soy, o sea, yo de toda la vida… A ver, a ver, cuéntame, cuéntame eso. Porque cuando yo era pequeña hacíamos moros y cristianos en mi falla. Y yo siempre quería ser cabo, en plan la que llevaba la espada, y nunca me tocó. Vaya, por Dios. Y siempre quería ser. Pero es que mi madre de toda la vida me ha llamado reina mora. Entonces, yo creo que es que tengo yo ahí la espinita. No quiero llevar la espada, pero sí. Bueno, nada, sabes que si… A ver, me voy a soltar la silla. Si eres de la corte, luego a año siguiente vais a una de esto de moros. Mira qué bien. Yo te lo dejo caer, o sea, yo te lo voy dejando por si acaso. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Sí. Bueno, ¿qué importancia tiene para ti el presidente de la Junta de las Falleras, señora Pérez Fuseta? A ver, cuéntame. Pues para mí es la cabeza visible de todo esto. O sea, tiene que estar siempre al pie junto a todos los presidentes. O sea, porque él es el presidente de los presidentes. Entonces, tiene que entenderlos, saber entenderlos, apoyarlos. Y que vale que nos hagan siempre las cosas bien. Que no a todo el mundo nos guste cómo se hagan las cosas. Que es diferente, cada cosa tiene sus cositas. Sí, y que es muy complicado. O sea, es muy complicado llegar a entender a todas las personas. Somos muchos falleros. Sí, somos muchos. Sobre todo somos muchos falleros. Cada uno con distinta ideología, distinto pensamiento. Entonces, es eso, tiene que intentar entender a los presidentes. Todos los falleros en este caso, todos los falleros en su caso toca a todos los presidentes, pero si fuera a todos los falleros la llevaría clara. Sí, exacto. La verdad. Bueno, ¿quién te inculcó el amor por las fallas, por las fiestas? Pues, fueron mis padres. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue las fallas, en este caso, tu fray jota querida? Pues es que yo, mi vida es todo, es mi falla. O sea, yo no, yo ya nací siendo fallera. O sea, lo llevaba en las venas. No es que me lo inculquen, es que yo ya lo llevo en las venas. Porque gracias a mi yayo, fue mi padre fallero. Entonces, luego se apuntó mi madre y nos apuntaron a mi hermana y a mí nada más nacer. Entonces, de toda la vida somos de fray jota, no cambiaría jamás mi falla por nada. Y estoy muy orgullosa de ser de fray jota. Ole, 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 eh. Para que luego digan, eh. Para que luego digan. Si es que cuando eres de fray jota, eres de fray jota. Sí. Es que yo lo tengo dicho. Sí. Bueno, yo que te dije cuando te entreviste en el casal. ¿Dónde nos veríamos? Aquí en verano. ¿Y dónde estamos? Ya, pero es que era increíble. ¿Yo qué te dije en su momento? Fue una entrevista cada vez, me lo pasé bomba la jota. Yo también, yo me reí mucho. Y yo te dije que ibas a estar aquí. Sí. Me suelo equivocar poco. Ya, pero era muy complicado, la verdad es que era muy complicado, pero mira. Yo dos de tres, no te digo más. Ya. A mí Martín. Dos de tres, eh. O sea, dos de tres. Sí. Yo te lo digo para que lo sepas, eh. Bueno, dime, ¿por qué tienes que ser una de las trece? Pues porque soy muy fallera, me encantan las fallas, la cultura, las tradiciones de Valencia. Soy muy empática, vivo por y para las fallas, o sea, para mí las fallas no son los 15 días de marzo, sino los 365 días del año. Soy muy activa en fallas y disfruto muchísimo. Bueno, y aquí quieres agradecerle a este año, más bien, vamos a hablar primero de fallera mayor, de tu falla. Aquí quieres agradecerle haber sido fallera mayor de tu falla. Y luego lo importante, si quieres agradecer al jurado, estás a tiempo, eh, así que mirando por favor a la cámara. Pues primero de todo, agradecer a mi comisión, porque una fallera mayor no es nada sin su comisión y he estado muy bien apoyada este año y ahora en este proceso de selección también. Segundo, a mi colleta, a mis amigos, por siempre estar ahí. A mi familia, por ser incondicional en mi vida, por siempre apoyarme. Y por último, al jurado, por haber visto lo que vio el sábado en la preselección y por confiar en mí. Pues nada, enhorabuena. Muchísimas gracias. Con este maravilloso camino y a ver si nos volvemos a encontrar. Ojalá, ojalá, muchísimas gracias. A ver si nos volvemos a encontrar. Si no nos encontramos por aquí, ya sabes que encantados, como siempre, contigo. Igualmente, muchísimas gracias. Pues nada, amigos, ya lo vemos con más candidatas.